Yo quiero hacer mi carrera en danza Yo bailo bien, yo danzo bien Desde niña fui dulce y gentil Y yo en cada danza estrella fui La bella del vals Cuando tengas un amor de verdad No pretendas ya nada más Claudín la vas a hacer La ley de bolestar Si acaso quieres triunfar Claudín Los hombres te ayudarán Si acaso quieres triunfar Claudín El mundo dominarás Tal vez caiga algún senador Miembro de la sociedad O puede que sea un embajador Que dé cariño y poder Un conde con esplendor O será él ya de Irán Un millonario de Brasil Un buen galán de muy buen ver Pará de este rollo y a esta divagación Mientras les doy mi gracia y la opinión Sape niña, sape, sape, sape Praxiteles fue escultor Tenía mujer ¿Quiso ella ser bailarina? No Miguel Ángel fue escultor Tenía mujer ¿Quiso ella ser bailarina? No Y yo, yo, yo que soy el más grande de todos Tengo mujer ¿Quiere ella ser bailarina? Sí, la respuesta es sí Sí, la respuesta No me amas y eso lo sé Debes callar, andas muy mal Solo piensas siempre en ti y en ti Tú nunca entenderás Pobre de mí No me quieres Si te quiero No me quieres Si te quiero Con to Mensón O casi Sí, sí, sí Si tu amor me dieras Si tu amor tú me das Estaríamos juntos Los dos Juntos Los dos Si tu amor me dieras Tu amor Verás así Te quemo Siempre Siempre Serás feliz Ratón Sandrón Tú lo serás A pesar de todo Siempre Yo te amaré No me amas Y eso lo sé Debes callar, andas muy mal Tú solo piensas siempre en ti y en ti Tú nunca entenderás Pobre de mí No me quieres Si te quiero No me quieres Si te quiero Sosa Mensón Loca Si, sí, sí, sí Si tu amor me dieras Si tu amor tú me das Estaríamos juntos Los dos Juntos Los dos Si tu amor me dieras Tu amor Verás así Te quemo Siempre Siempre Serás feliz Ratón Sandrón Tú lo serás Siempre Si te amo 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 Siempre Si te amo Sí, sí, sí Siempre Amo 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 Amo